Muy buenas tardes, nos encontramos a esta hora desde el Centro Comercial Arcadia. Aquí poco a poco los padres de familia y muchas familias han llegado para celebrar este día tan especial, el Día del Padre, como ustedes pueden observar. Ya la gente está con sus papás, con sus abuelos para conmemorar esta fecha tan especial, para comprarle un regalo y un detalle especial para ellos, pues se lo merece. Por esa labor tan importante que realizan en las familias. Y según FENALCO, el 75% se espera en ventas. Hoy, en este día tan especial, se esperan ventas superiores a los 900 mil millones de pesos. Y acá, este es el panorama en el Centro Comercial Arcadia. Vamos a conversar con los padres de familia que acompañan esta celebración. Pues mira, algunos también vienen con sus mascotas, pues también son papás perrunos. Y uno de esos, pues está trabajando a esta hora y también es una forma de celebración. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre completo? Muy buenas tardes, José Homero Flores Galvis. Don José Homero, ¿qué significa para usted la labor de ser papá? Significa mucho porque uno cambia siempre. Eso le quita a uno tiempo y cambia el tiempo. ¿Qué tiene que cambiar uno? Los hábitos, ¿cierto? Ser más responsable. Estar uno al día. Ser papá, ser mamá y todas las cosas. Cuando le toca. Bueno. Y se siente uno feliz. Felicidad cuando llega el primer hijo. Que le dan a uno deseos de llorar. Se pone uno alegre, contento, feliz. Y en esta labor, ¿qué experiencias ha tenido cortico para que la gente se entere? Bueno, aquí experiencias que me ha tocado luchar mucho, ¿cierto? Me ha tocado estar siempre al pie de ellos, en la buena, en la mala, porque uno todos los días no está bien y todos los días está mal. Completo. Ser papá es una gran alegría. Bueno, lo dejamos para que continúe acá con sus ventas también de juguetes para niños. Y hay que mencionar, pues que también acá en el Centro Comercial Arcadia hay diferentes actividades. Hoy en este día tan especial, en este momento se realiza la Santa Misa por todos los papás de acá de Medellín. Y además de eso, en horas de la tarde, desde las 2 de la tarde, va a haber un concierto especial para todos los papás. Según Fenalco, pues el 51,7% celebrará esta fecha tan especial desde la comunidad de su casa. Pero el 19,3% pues llevará a su papá a algún restaurante para compartir con él. Además de eso, los regalos favoritos siempre van a ser el tema de la tecnología, dinero en efectivo, sobre todo artículos deportivos, joyas y relojes. Esta es toda la información en Noticias Telemedellín. Un feliz día para todos los papás de nuestro canal NTM, Noticias Telemedellín y Telemedellín. Y también, por supuesto, a todos los que nos ven en nuestro noticiero. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.